uno de los tigres que le dijo al director regional usted recuerda lo que tenemos esta mañana ese es un espía que tiene el mismo coronel ahí arriba y como me pude dar de cuenta fue porque él hizo una llamada a mi teléfono él eliminó la conversación pero dejó una donde dice ven mi opinión es hacer justicia para que la maika en la presa porque la mamá sabe de ese caso en esa niña ella que no estaba bien día de esta tranquila es porque ya sabe todo lo que se movió hay imagínate quién va a hablar quién va a hablar de sí uno no sabe ni qué pasó en fin que eso fue un caso que eso quedó para la historia para la historia porque nadie ya hablaba es que ahí debería haber gente poderosa en ese caso lamentablemente porque a una persona lo agarran con una fotito de una menor y de una vez tiene más soga que un andullo entonces este verdugo ya estamos acostumbrados pero no lo vamos a ignorar el caso de la niña de 11 años y brulí como que todo quedó ahí como como que fue algo que no pasó o algo sencillo que se resolvió no no se ha resuelto y aquí en este país por eso decía que uno como que ya está acostumbrado un tema tumba a otro llega un tema y la gente como hasta que se olvida cuando llegó el tema del cubano la gente se olvidó de brulí y todavía estamos en cubano hablo de temas así porque no lo comparo con la tragedia que de por sí hay que hay que saber que es un tema humano pero un tema se lleva al otro y nosotros queremos saber algunas cosas del tema de brulí y de la menor wilaine y lorenzo nosotros queremos saber qué tan involucrados estaban la madre y él queremos saber también que son preguntas que también hacen a través de nuestras redes queremos saber si hay alguna otra persona detrás de esto porque ustedes recuerdan que él dijo en un vídeo que él era inocente y si él dijo que era inocente calculando que él tuviera algún tipo de o hubiera otra persona con responsabilidad quizás él sirvió simplemente de mensajero uno no sabe y aquí hay que dudarlo todo aquí hay que analizarlo todo no podemos conformarnos con la primera la primera palabra que digan no aquí hay que ver exactamente qué pasó aquí hay que saber exactamente cómo pasó como decían que incluso antes él mismo había tenido situación con otra persona en el mismo barrio aquí hay que analizar libremente porque esta mujer lo aceptó en su casa entrando en contexto hablamos de brulí y la niña wilaine y lorenzo el hombre que lamentablemente le quitó la vida luego de abusarse de una niña de 11 años esto sucedió en san cristóbal en villalta gracia esta situación que ha puesto de manifiesto que vivimos en una sociedad extraña en donde cualquier persona puede mudarse casarse casarse con alguien aún con un historial y muchas veces las madres ignoran que puede convertirse en el verdugo de su hija como sucedió con este y este caso el hombre le dictaron tres meses de prisión preventiva pero como que como que está media como que es muy poco como que no solamente que le puedan dar 20 años sino como que hay más involucrados como que hay más cosas nosotros en nuestro grupo que dicho sea de paso nosotros ustedes saben que no nos quedamos callados con los temas le damos el seguimiento estamos al pendiente y eso es gracias a ustedes que se conectan que conversan que comparten lo que hacemos pues en nuestro grupo de whatsapp nuestros grupos que tenemos alternos para mantener informaciones han enviado algunas notas con relación a este tema y esto también despertó nuestro interés vamos a escuchar algunas de las notas que enviaron ustedes mismos que son nuestros suscriptores que están conectados con nosotros vamos a ver la primera imagínate quién va a hablarle quién va a hablar de eso ya uno no sabe ni qué pasó en fin que eso fue un caso que eso quedó para la historia para la historia porque nadie ya habla de eso eso no fue eso fue gente de eso este suceso con el paso una gente pobre eso no fue gente adinerada señores seamos claro y si ves y una gente que tiene que tiene dinero y este caso se vieron resolvido no sabemos si la van si la van si la van fue cómplices qué pasó en fin que eso se quedó ahí porque como no hay justicia no hay esa gente no tenían dinero perros que le ladren por eso pasó lo que pasó mírenlo ahí como esta dama dice claramente que eso como que se quedó en la historia quizás ella también está igual que nosotros con algún tipo de duda con algún tipo de interés de saber más la gente quiere saber más vamos a escuchar la otra es que ahí debe de haber gente poderosa en ese caso lamentablemente porque a una persona lo agarran con una fotito de una menor y de una vez tiene más soga que un andullo entonces este verdugo tiene la tabla llena de fotos de menores supuestamente esa menor la tiza y entonces debe de hacer justicia lo que hace como que lo están encubriendo eso es algo extraño si el tal brulí entonces eso fue de que un montaje dicen los mismos familiares un primo de ella la niña que ese hombre ya ustedes ven esta otra que habla incluso de hasta un montaje como que utilizaron a ese hombre que esos vídeos que son fotos de de tomas incluso bastante altas dicen que fue un montaje que aparentemente hay un poderoso no sé si tan tan grande en verdad no sé si dársela tanto a este suscriptor pero está abierto a opinar y a tener algún tipo de duda también porque es que han dejado que la gente han dejado el tema y la gente está a medias igual que como pasa también con el mismo caso de la niña de Higüey lo del profesor eso se quedó así también como que ya pero ahí está el caso del doctor citó que no lo han dejado todavía descansar que también le dan seguimiento oigan como dice el suscriptor hay gente que una foto cercana miren lo de wander franco señores como lo tienen al pobre wander franco y no ha comido ahí quizás le dijo una palabrita a la niña y miren ya por dónde va que lo están extorsionando y algunos han dicho hasta que puede perder su carrera yo voy a hacer un vídeo de ese tema lo que pasa que quiero estar bien empapado porque entiendo que hay muchos padres y madres que están extorsionando personas que utiliza gente sus hijos hasta con fotos lo ponen las hijas principalmente cuando son bonitica le ponen ropas para que puedan los hombres llamar la atención dicen o la venden hasta con la edad de que son mayores y después terminan siendo menores hay muchas cosas no es el caso de este porque estamos hablando de una niña de 11 años por dios no te discusión otra nota más vamos a ver la mi opinión es hacer justicia para que la maica en la presa porque la mamá sabe de ese caso de esa niña ella que no está jodiendo y ya que está tranquila es porque ya sabe todo lo que se movió ahí así que yo a mí me gustaría que se haga justicia para que su mamá tenga que hablar todo lo que tenga que hablar porque ella no quiere hablar nada porque ella sabe lo que se mueve este es otro tema también de muchos de ustedes los suscriptores también de los youtubers videntes que entienden que la madre tiene algún tipo de responsabilidad pues yo quisiera que ustedes puedan comentar sobre este tema compartan el vídeo denle like a este vídeo ustedes ahí puedan decir si ustedes están de acuerdo con alguna de las notas que hemos puesto si ustedes están de acuerdo o si están en contra que ustedes puedan comentar también acerca de lo que dijo esta de que la madre tiene algún tipo de involucre no sé ustedes comenten y compartan el vídeo pero también suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones denle a todas así cada vez que hagamos algún vídeo a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales en instagram facebook twitter como arroba 8 29 music y el mío el mío personal que es arroba adan lester gracias por tanto cariño nos vemos en el próximo vídeo